Música Cuando siento vivo tu recuerdo Me hago el loco y me invento Que es mentira que el pasado no existió Ando por caminos fraudulentos Desviando los momentos y lugares Donde fuimos tu y yo Trato de evitar sentir lo que en algún momento Sentí yo por ti y hacerme loco Y que esto nunca sucedió Música Trato de ser yo mismo y yo no lo consigo Y trato de encontrar en otro el mismo abrigo Pero aún no puedo Es que aún no puedo Trato de hacerme loco para no pensarte Y en cada rincón no paro de encontrarte Pero aún no puedo Es que aún no puedo Ruego por las noches No soñarte Y pensarte al despertarme Que agonía recordarte cada vez Trato de evitar sentir lo que en algún momento Sentí yo por ti y hacerme loco Y que esto nunca sucedió Trato de ser yo mismo y yo no lo consigo Y trato de encontrar en otro el mismo abrigo Pero aún no puedo Es que aún no puedo No Trato de hacerme loco para no pensarte Y en cada rincón no paro de encontrarte Pero aún no puedo Es que aún no puedo No Trato de olvidarte Pero yo no puedo Triste Que triste es mi vida Sin ti no encuentro consuelo Trato de olvidarte Pero yo no puedo Es que tu recuerdo me hace daño No me levanto del suelo Trato de olvidarte Pero yo no puedo Por más que trato Por más que intento Te juro que no puedo Trato de olvidarte Pero yo no puedo Trato de olvidarte Trato de olvidarte Pero yo no puedo Trato de olvidarte Pero yo no puedo Trato de olvidarte Trato de olvidarte Pero yo no puedo Trato de olvidarte Pero yo no puedo Trato de olvidarte Muy buenas tardes Buenas tardes Muchachos Bienvenidos a todos ustedes aquí A esta Nuestra octava sesión De Sesiones de Telaloma Muchísimas gracias A todos los que están por ahí Viéndonos en esta tarde Y agradecido una vez más Por el apoyo De todo el público Que nos sigue Durante todos estos episodios Así que Le damos la más cordial Gracias a todos Y en un día tan especial Como hoy El día de las madres Decidimos sacar este ratito Para que disfrutaran Un poquito de nuestra música Y salir un poco del encierro Los muchachos me han dado Tanto las gracias hoy Porque los saqué de su casa Algunos se afeitaron Después de 53 días Que tenían un reto De no afeitarse Y no sabían Si tienen más pelo Acá arriba Que aquí en la cara Así que Gracias muchachos Por decir que sí Estar aquí con nosotros Y pasar este ratito Tan ameno Una tarde fresca Pero a la misma vez Caliente Porque está el sol ardiendo ¿Cierto o no es cierto? Y los muchachos Están aquí Utilizando un ajoar nuevo Parte de nosotros Que es gracias a Rabel Handmade Que por ahí la puede conseguir En Facebook y en Instagram Que fue la que nos donó Las mascarillas Para los muchachos Para que estuvieran a tono Con esto Dicen que se me están Aficiando el calor Pero bueno Tenemos que mantener Un poquito ¿Verdad? La orden Entre todos Y mantenernos aquí Todos para estar Safe Todo el mundo Así que Muchas gracias Vamos a hacer un ratito De música Esta octava edición De sesiones Desde la Loma La hemos dedicado Realmente A lo que son Mis canciones Las canciones Compuestas por mi Mucha gente me ha pedido Durante el transcurso De estos episodios Y de los lives Que hemos hecho Que yo interprete Canciones mías Como esta Que es Trato de Olvidarte Esta canción La hicimos En la sesión Que tuvimos Con Víctor Manuel Esa fue la sexta edición Pero esta Esta versión Que hicimos hoy Es la versión original De como nació Esta canción De Trato de Olvidarte Que precisamente Es así Acompañado por un tres Una guitarra Esta fue inicialmente La versión que hicimos Y luego Entonces la adaptamos A Víctor Manuel Style Para que sonara ¿Verdad? Un poquito diferente Saludos a Víctor Manuel Siempre por allá Agradecido De haber estado con nosotros Y a todos los A todos los pasados artistas Que han estado con nosotros Así es que No vamos a hablar mucho Porque hoy Somos pocos Bueno no somos pocos Somos seis aquí hoy Somos los seis de la loma Nos llamamos ahora Así que Apunta el nombre Que nos vamos a poner Para abajo Como está la cosa Manteniéndola así Son seis pies Acuérdate que por ley Son seis pies Y somos seis Así que Seis por seis No treinta y seis Mucha gente Demasiado Pero eso puede ser Lo que podemos cobrar Podemos llegar a ese acuerdo Bueno Entonces Vamos a hacer ¿Quién dijo algo? No, no, no Los seis de la loma Me encantó Exacto Los seis de la loma Está bueno En vez de son de la loma Somos los seis de la loma Entonces Siguiendo la línea De estas canciones Que han sido Compuestas por un servidor Esta canción Que vamos a hacer ahora Sí que nunca la he cantado Esto fue una composición Que hice hace un tiempo atrás Y la tenía por ahí Reservada Para ver en qué momento La hacemos Y tiene un aire Como medio español Una esencia un poco De flamenco Así que vamos a ver Cómo nos sale Esta se titula A ver si vuelve Y lo hacemos así Señores Cuando ustedes me digan Que estemos listos por ahí Freddy busca Vamos a ver Y dice de esta manera Guato Iguato Ea Ayer busqué Por la vereda Por la vereda De la vida A ver si andaba Por allí Ayer busqué Por las esquinas Por las esquinas De la vida A ver si andaba Por allí Yo he buscado por todas partes Y no sé Dónde andará Mi corazón Se ha vuelto loco Dice que ya no aguanta más Y dice que Me está esperando A ver si vuelve Por aquí 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 A ver si vuelve Esa misión De no tenerte De no tenerte Entre mis brazos Me va matando La ilusión Esa ilusión De amarte un día De amarte un día Otra vez Para quemarnos Piel con piel Yo he buscado por todas partes Y no sé Dónde andará Mi corazón Se ha vuelto loco Dice que ya no aguanta más Y dice que Me está esperando A ver si vuelve Por aquí A ver si vuelve Por aquí A ver si vuelve Ando esperando A ver si vuelve Por aquí A ver si vuelve A ver si vuelve Ando esperando A ver si vuelve Por aquí A ver si vuelve A ver si vuelve Ahí está A ver si vuelve Si la ves por ahí Esa es una canción del combo Si la ves por ahí Eso no es Bueno dicho sea de paso Quiero darle las gracias Y bienvenida por primera vez Aquí en nuestro programa Sesionetes de la Loma A nuestro amigo Freddy El bajista del Gran Combo Pero que hoy está En otra faceta Esta es una de las más Que te gusta ¿Verdad Freddy? Chachi lo sabes tú Dice que entre tú y Jerry Tienen una batalla De los tres Donde quiera que están A ver cuál es El más malo de los dos Pero está bien Dice que donde quiera que están Ellos llegan con un tres nuevo Con un amplificador nuevo Somos panas y todo Hasta que subimos una tarima Él con el tres de él Y yo con el mío Ahí es el duelo Ahí es sangre En el combo Están bien Cuando están en la guerra De los tres Ahí está y se acabó Freddy ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya Con el Gran Combo lleva? Treinta ¿Treinta años ya? No puedo todo Válgame Dios Ahí llovió un poquito Oye pero lo dije ahí Como que lo pensaste Como que lo pensaste Te pesó Te pesó Como que asustó Me pesa a cualquiera Pero qué chévere Fíjate que yo Yo he tenido el atrevimiento De sumergirme en ese instrumento Que para mí no es nada fácil Por ningún lado Ah Por ningún lado Por ningún lado es fácil Y yo he sido un atrevido De ponerme a Solo Aprender lo que puedo allí Yo trato de escuchar Y lo que no me sale por instinto Y yo sé que hay gente Que me ha dicho Que a veces toco el 3 Como si fuera el 4 Y a lo mejor es que ya Ese ADN viene en mí Y pues te busco lo mejor Y tengo un poquito De todo un poco Pero Pero me falta mucho Para aprender Así que No, no, no Tenemos que juntarle No, no, no Nos falta ahí Nos falta mucho Pero un día esto Nos juntamos aquí Hacemos un duelo De tresistas aquí arriba Esa es buena Tengo ya pronto por ahí A Jesse Calderón Que viene para acá también Así que esto va a ser El duelo de los No sabemos si van a tocar Se van a meter con los tres Ponte a la cabeza Pero bueno La vamos a pasar chévere Así que Gracias Freddy por estar aquí Gracias por estar con nosotros Y por estar un ratito A mi izquierda también Tenemos aquí nuevamente A Walberto Walber te puedes quitar la careta Para que la gente te vea La mascarilla Está sudando la gota gorda Está sudando la gota gorda Walberto Belén Mi compañero de hace muchos años De todo cuanto invento Hemos tenido Este Y siempre Dice presente con nosotros Ya ha estado Como en tres episodios ¿Verdad? Lleva con nosotros Lleva como tres El de Manolo El de Víctor Y este Claro que sí Así que por ahí seguimos Walberto ha sido guitarrista De bandas de rock Por ahí ¿Verdad? Sí, esa es la esquina Esa es la esquina Y lo hemos llevado A tocar otra cosa Él dice que él es Que él es salsero Por obligación Con nosotros Por necesidad Y por necesidad Así es que Le vamos a dar gracias A estos dos caballeros Que están al frente Ahorita presentamos A los otros amigos Que están por ahí con nosotros Y hoy también se une A nosotros aquí Que es parte de nuestro Auspicio Para que los muchachos Ahorita se deleiten Tenemos dos auspiciadores Ya mismo le vamos a decir Ya la sorpresa llegó por allí Para que ahorita Bajen revoluciones Pero también tenemos Azúcar Que es pastelería Puerto Riqueña Que la pueden buscar En Facebook Y en Instagram Para que se deleiten Con los deliciosos postres Hechos en casa Tan cerca como en mi casa Así que La gente de Azúcar Gracias porque también Le trajeron algo A los muchachos Un regalito perfecto Para que le lleven A sus mamás ¿Verdad? A su madre O a su pareja Que también es mamá Así que ahorita Lo tienen con ustedes Bueno Para no hablar tanto Y vamos a cantar Vamos a hacer otro tema Que también es De inspiración Mía Este tema es uno Yo creo que de los temas Más bonitos que he escrito Donde hablo Bonito del amor De esa manera En la que tratamos De pintar La forma de amar O de querer a una persona Y se titula precisamente Voy a pintarte Y dice De esta manera Cuatro Dos Voy a pintar Un par de ojos En la luna Para tus sueños En la noche Vigilar Y regalarte Un cielo Voltado De estrellas Para alumbrar Tu cuerpo En la oscuridad Amanecer El sol Contigo En las mañanas Que abras Tus ojos Con un rayo De mi luz Y a levantarte Cuando abras La ventana Estar tranquilo Sabiendo Que ahí Estás tú Voy a pintar Tu nombre Por el universo Para que entiendas Que en mi mundo Eres lo único Que quiero Yo no soy nada Así Entre las nubes Para adorarte Por toda una eternidad Y así recuerdes que contigo siempre estuve Hasta juntitos llegar un día al altar Voy a pintar tu nombre por el universo Y con mi riesgo escribir poemas de amor Para que entiendas que mi mundo eres lo único que quiero Yo no soy nada si ya no tengo tu amor Voy a pintar tu nombre por el universo Y con mi riesgo escribir poemas de amor Para que entiendas que mi mundo eres lo único que quiero Yo no soy nada si ya no tengo tu amor Voy a pintarte y siempre amarte Por todas partes voy a pintarte Voy a pintarte y siempre amarte Por todas partes voy a pintarte Voy a pintarte y siempre amarte Por todas partes Voy a pintar tu nombre por el universo Y con mi riesgo escribir poemas de amor Para que entiendas que mi mundo eres lo único que quiero Yo no soy nada si ya no tengo tu amor Voy a pintar tu nombre por el universo Y con mi riesgo escribir poemas de amor Para que entiendas que mi mundo eres lo único que quiero Yo no soy nada si ya no tengo tu amor Yo no soy nada si ya no tengo tu amor Yo no soy nada porque no tengo tu amor Voy a pintarte Déjame quitar esto, déjame quitar esto ahora Voy a pintarte Ay muchachos, gracias Bueno, antes de seguir Presento por ahí a mi izquierda la parte de atrás Omar, te puedes quitar la careta ahora para que la gente te... Bueno, yo creo que por la calva te conoce todo el mundo Aunque la tienes tapada hoy El de todo el mundo sabe que es Omar ya Porque Omar es el que siempre está aquí conmigo Mira, está enredado ahí Está más enredado con un plato de espagueti Está enredado y sudado Está haciendo un calor hoy Yo espero que el toque de queda acabe pronto Para poder grabar de noche Porque el sol nos está matando aquí Bueno, Omar, Omar Soto Lleva muchos años al lado mío Omar, yo creo que desde que éramos... Bueno, vamos a decir Cuando teníamos menos edad Porque después no me corrija Y me diga que desde que éramos chiquitos No, chiquitos Por eso Porque chiquito ha sido toda la vida Por lo menos yo, sí Y Omar ha sido de los primeros percusionistas Que ha participado y ha estado en conciertos Junto al género urbano ¿Cierto o no es cierto? Sí, gracias a Dios, sí Tú comenzaste... Bueno, don Omar, ¿verdad? Bueno, comencé con la banda de Bicosi Fue la primera Empecé grabando en el 2000 Grabando con los cantantes del género urbano Y luego empecé con la banda de Bicosi Y de ahí pasé a don Omar Estuve con Wisin Yander 5 años Y después diste un brinco a Cani García también Estuve con Cani, sí Estuve con Cani, con Olga Con Joseito también Estuvimos... Éramos roommate, ¿te acuerdas, Joseito? Tú fuiste de los primeros entonces que estaba ahí Bueno, el set era grandísimo No era conga, bongodo, los toys, aquello, los otros, el yembe Sí, eso fue cuando los cantantes urbanos empezaron a poner la banda como tal Correcto Para hacer los shows en vivo Correcto Claro, eso estuvo chévere porque realmente siempre las cosas en vivo son... ¿Verdad que sí? La vibra es diferente No es lo mismo a una pista a estar ahí juntito Por aquí, detrás mío Tengo el nuevo integrante de Los 6 de la Loma Este... Iván Alexis Maldonado Díaz Porque tiene padre y tiene madre Es mi primo Le dicen Banshee A Banshee no le gusta hablar mucho Banshee dijo, no me pongan a hablar No me pongan a hablar Pero Banshee, gracias por estar aquí Banshee es un fiebrudo de la música y un talentoso Lo ven grande pero realmente todavía Tiene cuánto, 17 años, 16 ya Acaba de sacar licencia Ella tiene fiebre de carro, ya tú sabes cómo es esto Sí, lo perdimos ya Banshee Y le salió el padre Y le salió el padre Que el padre lo que le gusta son los carros Así que, pues Banshee Dí por lo menos hola Hola Este me dijo, no, yo no voy a hablar Yo no quiero hablar Pero qué bueno Este es parte de mi familia Hijo de mi prima hermana De Vanessa Que también es cantante Y parte de esta gran familia De los curbelos De mi familia de curbelos Que todos son cantantes Así que, contento Y por ahí a mi derecha El maestro Jota Ruiz Joseito Ruiz Que no es lo mismo Ni se escribe igual Ahora es Jota Ruiz J, J J Ruiz No, 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 en inglés No, en inglés no, en inglés no Porque es de Ponce Es de Ponce, Puerto Rico Y Joseito también Tiene una gran lista Joseito, cuéntale Déjate que esto está haciendo ruido Cuéntale a la gente Para que conozca Hay mucha gente Que te ha visto Bueno, mucha gente Que te conoce de todo Con muchas orquestas Que han estado Pero mucha gente Te ha visto aquí Porque tienen la oportunidad De verte más de cerca Y como un día como hoy Que te estás luciendo Con tus solos Así que Jose, cuéntale un poquito De tu trayectoria Con cuántos artistas Bueno, cuántos no Porque han sido muchísimos Pero de los artistas Con los que has estado Por muchos años Hasta lo último Que fue lo de Broadway ¿Qué hiciste? Sí, bueno Empezando con Alberto Vélez Álgame En el año 1996 Comenzamos juntos Empezamos juntos Con el maestro Yal López De ahí salté A un sinnúmero de orquesta Rey Ruiz Toméo Quiñones Olga Tañón En un primer periodo Cuando estaba Humberto Ramírez dirigiendo Luego de eso Bueno, un sinnúmero más Empecé a trabajar Con NG2 ¿Para qué tiempo fue? Correcto ¿2004? ¿2004 fue? ¿2004? No, tú entraste como Para Yamenea Un poquito antes por ahí ¿Para como amigo o no? Sí, sí Como 2006 por ahí Sí, estuve 10 años Con los muchachos ahí Dirigiendo el grupo Y vacilando Hasta que te votamos Hasta que me votaron Eso es real Yo sé que lo ibas a decir Estoy claro que lo ibas a decir No, pero no lo ibas a decir Pero tú lo dijiste Bueno, pues está bien Así que no me eches la culpa a mí De ahí pasé a tocar Con Luis Fonsi En Dita Nazario Y con un sinnúmero más De artista Hasta que hace Dos años atrás Pues me fui a poner Una gira de De Broadway Música que se llama On Your Fit Es la vida De Gloria Estefan Y Emilio Estefan Y regresamos Porque Emanuel Alberto La mandó a buscar Especialmente para venir A tocar a la loma Así que No podía rechazar Esa invitación Así que aquí estamos Aquí el que viene No quiere dejar de volver Pero contento, contento Gracias a nombre Por la invitación Oye, gracias Gracias a ustedes Por siempre decir que sí Estar aquí con nosotros Y como al igual que ustedes Tenemos también La familia de KIA Que se une a nosotros Porque este episodio Esta sesión Es auspiciado por KIA Que ya tiene disponible El mejor regalo para mamá La nueva CELTOS 2021 20-21, perdón La nueva CELTOS 2021 Yo la pude usar Y la guagua subió La loma Pero como si nada Estuviera pasando ¿Tú la viste, Wolver? Y está espectacular De verdad que sí Sí, definitivamente De verdad que Está brutal Es un modelo Uber Drive Que ellos tienen Así que ese es el regalo Perfecto para mamá Ya pronto Porque sabes que Los concesionarios Todavía están cerrados Pero ya mis mitos Están por ahí Está la gente de KIA Pendiente para eso Descúbrela Desde ya visitando KIA.com Slash PR Y sea de los primeros En verla Y guiarla como yo Que yo tuve la oportunidad Y tenerla tan pronto La situación Se arregle Estén listos También los invito A estar pendiente De las redes sociales De KIA Bajo el nombre De KIA Motors Puerto Rico Para que conozcan Todo lo nuevo Que KIA trae Porque hay muchos modelos Además de ese Pero ese modelo Está espectacular El que ya subió Y lo parqué Ahí papá Por poco tumbo el árbol Y me regañan Y el arbolito nuevo Y con esta Con este invento nuevo Que tenemos Pues ahora todo cambia Así que Y además de eso Por ahí nos trajeron Alguito de comer La gente de Yulisa's Café Para que los muchachos Ahora cuando terminemos Pues Joseito que pidió Un cafecito ahorita Ellos tienen café Desayuno Brunch Almuerzo Chai De todo Postre De todo lo que ustedes quieran Y están abiertos De lunes a sábado Los domingos Sabes que por el toque de queda No hay break De 7 a 4 de la tarde Delivery Y Carry Out Así que Eso es lo mejor que he escuchado hoy Eso es lo mejor que he escuchado Porque comida después de Bueno Gracias a la gente de Yulisa's Café Gracias a A Azúcar Pastelería puertorriqueña Y gracias también A Rabel Handmade Que también fueron parte De los que nos Pusieron los muchachos A sudar aquí Con las mascarillas Pero ahí la tienen La lavan Tiene filtro Y pueden seguirlo usando La pueden buscar Como Rabel Handmade En Facebook Bueno Nosotros seguimos con la música Y yo quiero hacer un tema ahora Que recientemente Tuve la oportunidad De sacar este tema Junto a grandes amigos Y hablo de Elvis Crespo De Johnny Rivera Y a Oscarito Serrano Hicimos una versión De este tema Que la gente también me pidió Que lo cantaran En el live pasado Pero decidí hacer Todos mis temas Hoy Y vamos a hacer este tema Que se titula Yo no sé Y dice así Vamos allá Si fuera como yo quisiera Todo estaría bien Si fuera como tú quisieras Pues quién sabe Si fuera como yo quisiera Te besaría una noche entera Sé todo lo que tú quisieras Y tú quién sabe Si fuera como yo quisiera No estaría ahí Si eso es lo que tú quisieras Pues aún no lo sé Solo sé que lo que yo quisiera Es amarte solo a mi manera Sé todo lo que yo quisiera Y tú quién sabe Solo sé Sin saber Sin saber Que de ti me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Pregunta Dios Pues tal vez sabe Tal vez hoy andaras de mi mano Pero no lo sé Tal vez andarías de mi mano Pero no lo sé Tal vez estuvieras de mi mano Saber si eso es lo correcto Eso no lo sé Saber si sientes como siento Nunca lo sabré Tal vez lo sepa en el intento O sabré que nada de esto es cierto Hoy quisiera saber Tanto y tanto que ya nada sé Solo sé Sin saber Que de ti me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Pregunta Dios Pues tal vez sabe Tal vez hoy andaras de mi mano Pero aún no lo sé Tal vez andarías de mi mano Pero aún no lo sé Tal vez estuvieras de mi mano Pero aún no lo sé No sé por qué No sé por qué ¿Cómo fue? Cómo fue pero de ti Ay no sé por qué No sé decirte Cómo fue pero de ti Yo me enamoré Me enamoré Cómo fue pero de ti Alambre dulce Alambre dulce No sé por qué No sé por qué Yo no sé por qué me enamoré de usted Yo no sé por qué me enamoré de usted Si tú fueras solo mía, que más solo eso quisiera Tenerte para mí solito, llamarte a una vida entera Y hace que muera, no sé por qué me enamoré de usted Ay yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Me enamoré de usted Ay yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Me enamoré de usted Que chévere muchachos Yo no sé, yo no sé Bueno, yo no sé, pero el calor está fuerte Yo no sé, pero tú debes estar sudando Bueno, señoras y señores Muchísimas gracias a todos los que se conectaron Y están con nosotros en esta tarde tan bonita Celebrando, bueno, nosotros en la tarde Pero ustedes en la noche de las madres Así que felicidad a todas las madres del mundo A todas esas madres que se han sacrificado muchísimo Por sus hijos y por toda su familia Agradecido de estar con nosotros en sintonía una vez más Suscríbase a nuestro canal Norberto Vélez En YouTube Búsquenos en Instagram como Norber Music Búsquenos en Facebook como Norber Y dele suscribirse al canal de YouTube Que es lo más importante para que le llegue Cada vez que haya un episodio nuevo Vamos aquí en el próximo, aquel yo creo que viene para cantar el próximo para acá Tenemos a Rafi por ahí de invitado De aquí de la parada de BBQ que está con nosotros también Para la próxima Rafi viene por ahí con unas costillitas De los totones que vamos a ponernos a gozar Ya ustedes saben Eso va, eso va Esa es la gente de la parada de BBQ Que esos están aquí al ladito de nosotros El primer Es el primer restaurante de pollo que tiene Servicarro ¿Cierto o no cierto? En el campo en Atillo Así que vaya para allá que la van a pasar bien Freddy para la próxima te llevo allí ¿Ahí no habías venido a comer pollo o tú venías ahí? ¿O tú eres hijo de octivo de Atillo? Sí, sí Sí, yo sé que sí Yo sé que sí Este tenía un camper acá y vivía casi en Atillo Bueno señoras y señores Gracias a todos los auspiciadores La gente que se da cita Muchísimas gracias Nos despedimos con un tema que es también de mi autoría Vamos a empezar con la conga Vamos a tomar suavecito por ahí Cuando tú quieras Vamos con el look de la conga Este tema se titula Quien te quiera más que yo Y dice así Para qué continuar con algo que no existe Si mirando hacia atrás solo hay un pasado triste No quedan ni los recuerdos de los momentos más bellos Tan solo fue a una farsa nuestro amor Solo borremos lo nuestro en un segundo Y ese pasado quedará moribundo Con los recuerdos de los momentos más bellos Con los recuerdos no hablemos Pues te dirán que te quiero Y ya sé que eso no es justo Para ti Sigue adelante en tu camino Y ya sin mí Y encontrarás un destino Que muy pronto has de vivir Tan solo busca la respuesta En tu propio corazón Y encontrarás quien te quiera Quien te quiera más que yo Quien te quiera más que yo Tal vez el karma borrará Mis errores Y entenderé hasta entonces Todas tus razones Tú encontrarás quien te quiera Yo pagaré por mi pena Pagaré caro lo que hice A tu propio corazón A tu propio corazón Sigue adelante en tu camino Ya sin mí Y encontrarás un destino Que muy pronto has de vivir Tan solo busca la respuesta En tu propio corazón Y encontrarás quien te quiera Sigue adelante en tu camino Sigue adelante en tu camino Ya sin mí Olvide el llanto y la pena Pronto dejarás de sufrir Yo pagaré por mi condena Tú pronto serás feliz Y encontrarás quien te quiera Quien te quiera más que yo Quien te quiera más que yo Quien te quiera Quien te quiera más que yo Mujer Si Pablo Mujer 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 Te quiera más que yo 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 Te quiera más que yo